y buenos saludos desde acá desde colombia cómo te ha ido muy bien muy muy bien gracias por tomar este tiempo y que es que tengo envidia tengo envidia porque estaba ya en esto en colombia hace como unos meses me enamoré me enamoré es que quiero vivir en colombia que suerte tienes bueno ojalá regreses y bueno empecemos en materia te vendrá quisiera empezar por preguntarte qué fue lo que te animó a probar sonidos diferentes en este nuevo disco sobre todo en esa nueva faceta tuya y especialmente ahora que estás trabajando con kate lebon bueno que fue una gran razón ella es como el principio y vamos a coproducir el álbum los dos produciendo el álbum pero después de cinco minutos yo vi la manera en que ella trabaja la manera en que ella estaba tan clara tan organizada tan disciplinada y era como guau no ella está produciendo yo solamente tengo que escribir tengo que solamente escribir y concentrarme en cómo lo canto etcétera y eso fue increíble y eso pasó pasó como en el momento y yo tenía estas canciones que eran como super hippie super hippie canciones así como jammy como que si que si todo como california en el sol todo en el día como un poquito de como el viento pasando por las hojas era todo sí muy pastoral muy bien y y estamos grabando en un lugar así en un lugar bello de naturaleza y y me encantó eso porque yo le presentaba estas cosas tan hippie a kate y ella las convertía en estas en estas unas cosas totalmente de una sombra de lo que yo le presentaba y de ahí empezamos a colaborar y se llama contrapunto era puro contrapunto aquí estamos en naturaleza y todo y nos amamos es como en una mejor mis mejores amigas del mundo entonces es como divirtiéndonos tanto 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 como como estar con tu mejor amigo tan divertido y el contrapunto era encontrar el espacio en medio de un lugar tan bello tan natural y una relación tan tan divertida y escribir una cosa que verdad es como la sombra de eso que no tiene ver nada con eso como un mundo sin esperanza entonces fue muy interesante la semilla de todas estas canciones están llenas de están llenas de amor pero lo que lo que sale es como una un paisaje de de spam de espanto de de fantasmas y de sombras lo que y el síntesis fue como la herramienta para llegar a ese lugar me pareció el vehículo gracias claro te vendrá y creo que el nombre de este disco es bastante curioso que nos podrías contar de la historia atrás del nombre de este nuevo álbum peluca voladora ajá era mi hermana hola o mi amiga que es la cosa más cerca de una hermana me regaló una peluca durante la pandemia y la puse en el medio de la casa en el medio del living room en un stand el mic stand stand de micrófono se necesita la peluca como flotando casi no y después a un punto agarré como una cosa de de pescar la línea de pescar y la amarré a la peluca y la puse al techo y le quité la cosa del micrófono entonces estaba ahí estaba flotando en medio de la casa y la miraba y era como mi amiga y de competir cómo estás esta mañana porque no estoy solo aquí en la pandemia como estás hay que si estás anoche y yo me imaginaba que si estaba ya salía por la ciudad con las otras pelucas y unos restaurantes o sea era como mientras nosotros los humanos estamos aquí en casa las pelucas estaban allá disfrutando de la ciudad y me imaginé un mundo así y era como me divertidas con esa fantasía y después también me imaginé que es como uno no sé cómo se dice en español pero en inglés es euphemism para o slang pues para cuando uno está muy muy high muy high como yo estaba tan guau estaba tan high que mi peluca estaba volando y mi pelo estaba volando si de ahí estaba entonces eso como una imagen de mucha esperanza para dar un poquito contrapunto un álbum que tiene mucha esperanza también pero toda esa esperanza está escondida entonces de repente como el mensaje como fundamental del álbum es que hay que empezar con sin esperanza ya empezamos es como el ground zero el el ground zero es como la inesperanza si se dice en español en esperanza y hay que empezar con inesperanza para empezar a cultivar la esperanza viene de las semillas de inesperanza claro para crecer lo nuevo por el siguiente capítulo y tú tienes una peluca voladora bien bella mira que la peluca está como bueno te vendrá que cual cual quisieras que fuera el mensaje con el que se quedara la gente a partir de este nuevo disco y aún bueno creo que eso mi respuesta cambia todo el tiempo ok pero creo que generalmente es como lo acabo de decir en verdad que esa semilla de esperanza o sea esa flor de esperanza nace de la semilla de inesperanza o también una cosa como en esos momentos que uno se siente tan isolado y tan solo los momentos de tu vida que te sientes más sola que nunca nunca este sentido más sol en esos momentos hay que acordarse que otra persona ha sentido igual se ha sentido eso igual o lo va a sentir igual y en eso estamos conectados y en eso un poquito de esa 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 inesperanza esa isolación y ese dolor puede ser como no no completamente no se va completamente pero puede ser como un poco es que difícil es lo de las cosas en español no pasa nada de lo que está diciendo en esa s y en esa y en esa desolación en esa desolación que nosotros sentimos que es tan íntima no estamos solos y eso me parece como eso me ayuda a mí porque yo paso tanto tiempo solo yo vivo solo paso todo casi todo el tiempo solo y algunas veces y me encanta pero algunas veces esa isolación se vuelve en como se dice el londrinas soledad tal vez soledad esa gran soledad y yo creo que hay una gran soledad que para mí por lo menos ha existido toda mi vida desde que nací yo he sentido una soledad y esa soledad tiene una partícula particular tiene una textura muy particular y la he sentido cuando estoy con gente cuando estoy con una persona que amo cuando estoy con muchísima gente si alguna si en estos contextos aún no pensaría que no debería sentir nada soledad la he sentido como una presencia común común es como un fantasma y claro también y también la sentido cuando estoy totalmente solo es un tipo de fantasma que una sombra que me ha seguido toda mi vida esta soledad y en vez de correr a escapar esa soledad o a como me ignorarla mentirme y pensar que no está ahí es como exacto hay que bailar con ella bailar con ella no sé bueno de repente es el mensaje baila con tu soledad y si vas a llorar ponte tu mejor ponte tu vestido más bello porque no te vendrá y también en el arte que has estado como ahí como mostrando poco a poco del nuevo álbum y en tus redes y a partir de lo que hemos visto también en los vídeos yo he visto que has empezado o has usado como estas prendas que son tradicionalmente femeninas podríamos decir que en esta nueva era tuya has empezado a hablar un poco abrazar un poco más tu lado femenino no no creo que es una cosa que he empezado a hacer ahora creo que porque yo sé que yo yo empecé a cantar desde ese lado a los nueve años yo me ponía los vestidos de mi mamá y así empezaba a cantar yo estaba poniendo vestidos y maquillaje y como conectando con esa parte femenina de mi ser desde que yo tenía nueve años y este estos últimos tres años y este año y haciendo el álbum ha sido un tiempo de que yo necesitaba sentirme bello yo necesitaba conectar con esa parte de mí porque para mí mi lado femenino es el lado más poderoso el lado más el lado donde yo me siento más sano y más fuerte entonces canté todas las canciones en este álbum con un vestido puesto y yo y cuando y también como cuando toqué en caracas por la primera vez después de 20 años también toqué con un vestido porque yo soy heterosexual un hombre heterosexual que me encanta ponerme vestidos y me hubiera gustado ver eso cuando yo tenía nueve años una persona haciendo eso agua puede identificar después no había espacio para eso sea más y nadie me entendía nadie me entendía y no tenía que ver con la sexualidad tenía que ver con conectando con esa parte femenina de mí que de verdad para mí la parte poderosa entonces yo me pongo ese vestido acabo de tocar el show porque y también me lo acabo porque me encanta primero y segundo porque era un show tan grande en hollywood ball que era como wow tengo que conectar con el lugar de poder el resto de tiempo mi estilo como no sé soy un jardinero terapista entonces para mí que cuando necesito fuerza es que me pongo algo que es como explícito muy femenino para conectar con esa parte de que recuerdos tienes de haber tocado nuestro país bueno rosalía aunque es el día de rosalía sí y todo el la banda como todos obsesionados y todos como guau 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 esto va a ser increíble y fue increíble entonces me recuerdo de eso y claro me recuerdo de que guau mira todo el amor que aunque pusieron en este festival todo el trabajo que pusieron el festival y de eso y la lluvia lo está arruinando todo porque es bogotá pero claro que me recuerdo es que pudimos como explorar colombia para mí me parte el corazón me parte el corazón porque es todo lo que yo quisiera que venezuela pueda hacer yo caminé a la noche solo sin pensar en que alguien me va a atracar corrí en la mañana por todos los barrios fuimos comimos en restaurantes riquísimos era como esto es como hay una dignidad aquí hay una cosa decente una cosa como me sentí como es como una cosa como me sentí safe y no es así en venezuela y nunca ha sido así desde que yo nací y me parte el corazón porque tan cerca yo soy tu vecino yo soy tu vecino y mi mundo donde yo crecí es tan diferente y yo sé que nos nunca no siempre ha sido así en colombia claro pero lo que vi es como una utopia y yo pensé que me quiero mudar para colombia de verdad y mi hermano está en colombia ahorita mandándome fotos de medellín y yo mirándolo como ahí con yo quiero ir porque nosotros tenemos una también yo o sea yo me identifico como venezolano y como y como americano entonces ahorita estoy hablando de como del lado venezolano pero y el lado de americano nosotros tenemos una gran arrogancia somos súper arrogantes vamos a un supermercado aquí al whole foods y es como guau tenemos mira esto tenemos manzanas y mangos y unas uvas guau tenemos todo ok para un supermercado en colombia y hay cosas que ni sabías que existían o sea la abundancia la abundancia natural de colombia es como de verdad es un paraíso para mí me parece un lugar muy 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 rico con mucha 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 cultura y mucha energía de crear creativa y me pareció como de verdad unos lugares donde quiero pasar mucho mucho tiempo me encantaría ser un show de arte ahí y y el todo el todo el grupo también totalmente enamorados pero bueno que invíteme por favor por favor ven y a propósito de eso no te gustaría hacer un show en solitario como fuera del esquema de festival claro pero la cosa que no podemos tocar donde no nos invitan o sea yo no puedo decidir digo quiero tocar ahí entonces invíteme tocamos un show solo con la banda tocó un show yo solamente con la guitarra o sea invíteme porque de verdad no estamos totalmente enamorados con colombia bueno de vendrá y como tú lo acabas de decir hay una parte tuya muy evidente estadounidense y hay otra parte venezolana y hace también un tiempo que no cantas en español pero cómo crees que esas raíces latinas tuyas siguen en tu trabajo en tu obra siempre va a ser parte de mí o sea hasta que hicimos hicimos un álbum todo en inglés muchos intereses y todavía yo creo que se puede oír la influencia de las mis raíces de donde yo o sea de donde yo no podía escapar de ese influyente yo no podía escapar oír salsa merengue cumbia no se puede escapar tú no puedes caminar por la calle en venezuela sin oír salsa merengue cumbia es como parte de tu dna entonces y el 4 o sea yo la primera cosa que yo el primer instrumento fue el 4 claro todo el mundo y que el cambur pintón bajo toca el 4 entonces desde como 4 años 4 años tocando 4 y entonces yo creo que se puede oír eso un poquito también simón díaz es el gran escritor de venezuela no sé si conoces a simón díaz pero si el tío simón es también parte de mi dna entonces yo en la manera que escribo siempre va a estar esa influencia latinoamericana siempre 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 hasta en un álbum que no está en español y yo me imagino que si hago un álbum que he querido hacer esto en mucho tiempo un álbum todo todo en español de repente va a salir más la influencia más americana en ese álbum ok vamos a ver bueno de vendrá para mí ha sido un placer hablar contigo y él por favor te deseo mucho éxito en este en este nuevo disco y espero que nos visites pronto de nuevo espero tú cuando tú me invitas yo voy a llegar nos vemos pronto gracias de verdad